Los deja semestres Viera mamá, todos reprobamos En el examen todos sacamos cero Me quedo ni todo el cuento A mí me valen tus otros compañeros No metí mes Y ahí celebremos pues Estrelló este mazo, cabeza de mazo Como si yo fuera medio cual y yo seas payaso Jamás te he perdido un caso Pásame esa raja de leyes no te voy a pegar Y estaba tu mamá preocupada Y le saliste con esa babosada Peque bonita compadre, que excusa tan poa Menos mal que no solo lo reprobaste quietona Eso es como decir que nos corrieron a todos del trabajo Y pues menos mal que alivio Pásame que no te voy a pegar Tona V sobreviviente con Raquel Tíctor el taxi, Messi Chea Torela, donde está mi super traje Lo anda el Chris No seas zapato